Ya viene otra vez con la misma cosa me encontró pillado Mi mujer con otra la que le decía ser su gran amiga La estaba engañando y esta no lo sabía Mi amor yo no lo quería hacer ella me obligaba Siendo tu tan buena mujer no quiero más nada Contigo me basta y me sobra pero me obligaba Pa' dejar de estar con mi negra pa' irme con ella Pero yo a ti te quiero cariñito son cosas de la vida no te ofendas Compláceme y brindame tu amorcito Pa' quedarme contigo y no con ella Tan solo como un besito de amor me riendo bajo tu mano Como un besito tienes que aceptar mi explicación Porque en realidad no lo quise hacer No tienes que aceptar mi explicación Porque en realidad no lo quise hacer ¡Qué lindo es mi Fonseca! ¡Leonel González y el negrito Jera! ¡Bien! 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 En el problema que se me ha formado Por estar jugando, me han abandonado Siguen siendo amigas las que se han peleado Ay, porque al mejor cazador se le va la liebre Cogí la zorra por el rabo y se me ha soltado Y el hombre que vive con dos, que tenga cuidado Tantas caricias, tanto amor, yo estaba engañado Solo le pido a Dios que me perdone Porque es el ser supremo y puede serlo Que me llene de vida y bendiciones Para que así él me brinde otro amor nuevo Se me pusieron desvergonados, una vez no me lo quiere Después que me creyé el rey del amor Que es el chica chaca la va a ser Después que me creyé el rey del amor Que es el chica chaca la va a ser Para que vamos a finales Señor Mario Ayala y Ricardo Andrés Fernández ¡Adiós!